¡Solidarios! Así es el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo hicimos con el Pabellón de las Artes. Más de 60 personas, habitantes de calle, estuvieron albergadas por más de 3 meses aquí en este espacio que está destinado para el arte y la cultura. Y hoy, nuevamente, luego de que hemos encontrado en conjunto con otras instituciones un lugar donde ellos puedan estar, volvemos a activar este espacio precisamente para ustedes, para cada uno de los compañeros artistas, gestores culturales, para todas, todas, absolutamente todas las expresiones artísticas que puedan desarrollarse aquí. Pero no solo eso, sino que desde hoy hemos empezado ya a equipar este pabellón con todos los insumos técnicos que se requieren, sonido, luces y cada una de las herramientas que implica que nuestros compañeros y compañeras puedan realizar su actividad de manera digna en este espacio. Así que hoy queremos invitarles a que se sumen, a que soliciten el pabellón como tal para que puedan realizar las actividades que ustedes requieren sin público, pero con la asesoría del núcleo de Pichicha, con el apoyo y con el contingente para que puedan hacerlo a través de nuevas modalidades, a través de plataformas digitales y a través incluso de empresas que van a poder ofertarles a ustedes mecanismos para que puedan generar en este momento recursos, en este momento que es tan importante y tan necesario poder hacer. Así que así somos y así vamos a continuar haciendo. Vengan, hagan suyo una vez más este hermoso lugar que es el pabellón de las Alas. Y finalmente volveremos a activarlo con todo nuestro fan, con nuestros compañeros y compañeras que antes recibían procesos de capacitación. Pero no solamente los que antes tenían, sino que nuevamente implementaremos otros procesos, formación de diseño de proyectos, comunicación y marketing, etc. Así que eso es lo que van a poder ustedes acceder de forma completamente gratuita, porque la institución está para eso, para brindarles y al servicio de cada uno de ustedes y de toda la ciudadanía en general. Porque estamos completamente convencidos que la cultura sirve para transformar el mundo. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura.